Y tú quillao, maldito enano, acomplejao, eres parte de esta mierda. Pero nada, el gobierno se va ahorita y tú vuelves a ser un civil normal. Tú no tienes más logro que yo, maldito enano, de nuevo te digo. Que los que hablan mierda en un programa a las dos del día, tú no vas a cambiar el mundo hablando mierda. Por eso yo no respeto, hay gente que yo no respeto, hay gente que yo respeto, hay gente que yo mando al diablo, rápido, en un segundo.